¡Hola chicos! Tenemos una sorpresa muy especial, un Skylander. Hoy veremos cómo se va a usar en el juego y qué son. Un Skylander... Este Skylander es un Swagford. Ya lo ven, que está entrosado, pero se pueden volver a poner con estos muy curiosos imanes. Al parecer, es del Fire. Y miren lo que tiene en sus manos. Tiene panos. Mi Sofía. Ven, vamos Sofía. Ven, acuérdate de aquí. Vamos abajo. Mi hermanita les va a enseñar cómo se trozan los Skylanders. Vamos Sofía, hazlo. A tu pie, a tu pie, Sofía. Y así es cómo se trozan. Y luego, podemos jugar a la que está lanzando bombas. Haciendo esto. ¿Y de qué elemento es? Ese elemento. ¿Dónde fue? Eso fue todo por hoy, amiguitos. Bye. Bye. Adiós.